Hola, saludo cordial para todos en este video noticioso para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Gracias por su compañía. Estas son, son, las noticias más relevantes de hoy. Rusia planea desplegar los misiles Iskander que son capaces de transportar ojivas nucleares, dijo el presidente Putin en una reunión con su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. En los próximos meses transferiremos a Bielorrusia los sistemas de misiles tácticos Iskander-M, que pueden utilizar tanto misiles balísticos como de crucero, convencionales y nucleares. Las declaraciones de Putin ocurrieron al recibir el sábado a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, en plena atención con Occidente por Ucrania. Además, el líder de Rusia ofreció modernizar los Sukhoi-25 en servicio con el ejército bielorrusio. También, Minsk no exige la transferencia de armas nucleares, pero está interesado en mejorar los aviones para transportar armas nucleares debido a la intensificación de los vuelos de entrenamiento de la OTAN con las mismas ojivas, escribe el periódico Isbestia. El líder bielorrusio criticó las acciones de los Estados Unidos y la OTAN. Lukashenko señaló que Norteamérica y su bloque aliado están realizando vuelos de entrenamiento de aviones capaces de transportar ojivas nucleares, y en ese sentido pidió a Putin que considere la posibilidad de una respuesta espejo. Pero enfatizó Lukashenko que esto debe hacerse con cuidado. Explicó que Minsk no está insistiendo en que se transfieran a armas nucleares, sino que los aviones del país deben de actualizarse para transportar armas nucleares. El presidente ruso también acordó modernizar el avión Su-25 con servicio a Bielorrusia. El ejército de Rusia bombardeó en las últimas horas a Kiev, mandándole así un fuerte mensaje al G7 y a la cumbre de la OTAN que se realizará en las próximas horas en España. Rusia bombardeó el domingo un barrio residencial de Kiev, la capital ucraniana, horas antes del inicio de la cumbre del G7 en Alemania y de la reunión de la OTAN el lunes en Madrid. Fueron varios ataques que se realizó por parte del ejército de Rusia a Kiev. Estas son las declaraciones del alcalde de esta ciudad capital ucraniana que habla sobre lo sucedido en las últimas horas. Nuestra ciudad es destruida. Destruyeron más de 220 edificios de departamentos donde vive gente, civiles. Antes de la reunión de la OTAN, ellos atacan. Es tal vez simbólico, una agresión simbólica en estos días. Es una agresión simbólica como cuando el secretario general de la ONU visitó Kiev. Según medios, se está hablando de cuatro explosiones que se registraron a eso de las 6 y 30 de la mañana este domingo en Kiev que impactaron en un complejo también residencial en la zona este del país. Misiles rusos atacaron la capital ucraniana a primera hora de este domingo, golpeando al menos dos edificios residenciales. Autoridades ucranianas reportan al menos un fallecido, cinco heridos y varias personas atrapadas en los escombros. El impacto ocurrió en el barrio de Shevchenkivsky, en pleno centro de la ciudad, y se trata del primer ataque ruso a la capital ucraniana desde el 5 de junio. Tras esta agresión, el gobierno de Ucrania vuelve a pedirle a los líderes occidentales más armas y más sanciones contra Rusia. Esto confirma que los paquetes de sanciones contra Rusia no son suficientes, que Ucrania necesita más ayuda con las armas y que los sistemas de defensa aérea, los sistemas modernos que tienen nuestros socios no deberían estar en los sitios o almacenados, sino en Ucrania, donde es ahora necesario. Se necesitan aquí más que en cualquier otro lugar del mundo. El presidente Zelensky estará en conferencia telemática desde Ucrania en el G7 para hablar sobre la situación difícil que está viviendo en un conflicto que amenaza con extenderse y que Occidente ayuda para que esto pase. Zelensky participará por vía telemática en la conferencia de lunes, ante un conflicto que entra en su quinto mes y corre el riesgo de prolongarse. Rusia ya controla a Severodonetsk y empuja por Lysychansk. Las fuerzas rusas han logrado importantes avances en el este de Ucrania, con la conquista de Severodonetsk y la entrada de las tropas en la vecina Lysychansk. La caída de esas dos ciudades industriales separadas por un río podría facilitar el avance de las tropas rusas hacia Slovyansk y Kramatorsk. El ejército ruso este sábado concluyó la captura total de Severodonetsk y arremetió contra las fuerzas ucranianas que resisten en Lysychansk, pero pudo entrar en varios barrios de la zona. La caída de esas dos ciudades industriales separadas por un río podría facilitar el avance de las tropas rusas hacia Slovyansk y Kramatorsk, más al oeste en la región de Donetsk. Lugansk y Donetsk conforman el Donbass, un área parcialmente controlada por los prorrusos desde 2014. El alcalde ucraniano de Severodonetsk, Alexander Strunk, se refirió a los acontecimientos. La ciudad ha sido completamente ocupada por la Federación Rusa, hasta donde yo sé, están tratando de imponer sus reglas y nombrar a algún tipo de comandante que esté organizando alguna actividad. El gobernador de Lujansk ha dicho que la ciudad está dañada en un 80% y que muchas de las casas deberán de ser demolidas. Los separatistas prorrusos anunciaron la toma de la planta química de Azot en Severodonetsk y la evacuación de 800 civiles que se habían refugiado ahí. Desde el viernes, el gobierno ucraniano anunció un repliegue de esa urbe para defender Lysychansk. Los separatistas también anunciaron que sus fuerzas y las del ejército ruso habían entrado en esa ciudad, donde estaban registrando combates callejeros. Siguen sonando los tambores de guerra entre Rusia y Occidente. En las últimas horas, la OTAN desafía a Rusia con el aumento de sus tropas en la parte oriental de Europa. Según el medio internacional TASS, el director del organismo militar que lidera a Estados Unidos anunció el enlistamiento de tropas que llegará a 300.000 soldados en los países fronterizos con el país esdravo, con el fin de disuadir cualquier agresión por parte del ejército ruso a algún miembro de la alianza. Aquí están las declaraciones del director del organismo, James Stoltenberg, que pone en aumento las tensiones entre la alianza y el Krennic. Reforzaremos nuestros batallones en la parte oriental de la alianza hasta el nivel de brigada. Transformaremos la fuerza de respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de nuestras fuerzas de alta disponibilidad hasta superar ampliamente los 300.000 efectivos, dijo James Stoltenberg. Escuchen porque en la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo en Madrid en las próximas horas, según Stoltenberg, también la OTAN anuncia que se reunirá con las delegaciones de Suecia y Finlandia, que son naciones que han solicitado su adhesión al bloque militar. Asimismo, el director de la OTAN anunció que tendrá reunión con el gobierno de Turquía que preside Recep Tayyip Erdogan para hablar de su posición respecto al veto para el ingreso de estos países al bloque militar. Escuchemos sus palabras. Mucha atención porque esto está ocurriendo en España, en donde miles de manifestantes se están reuniendo en Madrid para pedir la paz y protestar contra la cumbre de la OTAN, que se celebrará desde este 26 de junio. El movimiento anti-OTAN tomaron el domingo las calles del centro de Madrid. Los manifestantes expresaron su rechazo a la cumbre de la OTAN, que se celebrará los días 29 y 30 en la capital. A los gritos de OTAN no, fuera nazis, fuera de España, señores de la guerra. Miles de personas marcharon desde el Paseo del Prado hasta la Plaza de España en Madrid para rechazar la celebración de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en su país. Los manifestantes insisten en que el aumento en el gasto de la defensa en Europa, instado por la alianza militar liderada por Estados Unidos, es una amenaza para la paz y que los fondos deberían destinarse a escuelas y hospitales. Convocados por la Asamblea Popular contra la Guerra y la Plataforma Estatal por la Paz, los manifestantes plantearon una alternativa a la alianza atlántica, a la que la echaron de terrorista y guerrerista. Exigieron a Estados Unidos ocuparse de sus propios asuntos y no meter a Europa en un nuevo lío y una nueva guerra. En respuesta a las manifestaciones del gobierno español, ha desplegado fuertes medidas de seguridad ante la celebración de la cumbre. Y por eso, por OTAN no, va a ser fuera, que los americanos vayan a Sudaméricas y que nos dejan tranquilos de guerras y de armas. Previo al encuentro de la OTAN, el mandatario de los Estados Unidos y el canciller alemán, en el G7, emitieron declaraciones respecto a la cumbre de la OTAN. En primer lugar, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los países de la alianza transatlántica que deben de permanecer unidos tras el reto que significa Vladimir Putin, aduciendo que Putin previó una división del bloque y que no lo ha conseguido, pero que deben de mostrarse fuertes ante una Rusia. Y esto dijo Biden a Scholf. Escuchemos sus declaraciones. Y el canciller alemán habló de los temas que son de gran importancia, entre los que cuentan el apoyo militar a Ucrania, asimismo los efectos de las sanciones como la inflación en los países de Europa y asimismo el decrecimiento de los países por la situación actual que se presenta por la guerra en Ucrania. Estas son las declaraciones del canciller germano. Se reunirán en Madrid de este año. Este 28 de junio con el fin de evaluar la seguridad de los países miembros. Hablamos de la reunión, la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en España. Turquía se desmarca de las sanciones que están imponiendo los países occidentales como Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por la operación militar en Ucrania. Según Hispan TV, Ibrahim Kalim, portavoz del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, manifestó que Turquía mantiene buenas relaciones con los países occidentales, pero intenta tener una política de equilibrio con Rusia, considerando su dependencia de los suministros energéticos. Si todo el mundo tira puentes, ¿con quién acabará hablando Rusia? Nuestras relaciones económicas son de tal naturaleza que la imposición de sanciones perjudicaría más a la economía de Turquía que a la misma Rusia. Estamos adoptando una postura clara y ahora los occidentales lo han aceptado. No dicen nada sobre la posición de Turquía, sobre las sanciones por razones geopolíticas, explicó Kalim. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte criticó el domingo la política de Estados Unidos en Asia, afirmando que Washington estaría tratando de crear una alianza similar a la OTAN en la región. Según la Cancillería Norcoreana, mientras realiza descaradamente ejercicios militares conjuntos con Japón y Corea del Sur, Estados Unidos está haciendo un verdadero movimiento para establecer una OTAN al estilo de Asia. Comunicado recogido por Reuters en declaraciones con Pyongyang, que resaltan la importancia de los recientes ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos con Japón y Corea del Sur, afirmando que las maniobras demuestran hipocresía de la retórica estadounidense de compromiso diplomático y diálogo sin condiciones. Al mismo tiempo, revelan que no hay cambios en la ambición de los Estados Unidos de derrocar, nuestro sistema por la fuerza, agregó la Cancillería. La realidad nos hace sentir la necesidad de hacer todos los esfuerzos para desarrollar un poder aún más fuerte, para poder someter todo tipo de acto hostil por parte de Estados Unidos, concluyó el Ministerio Norcoreano. Y no le está pasando nada de bien, sobre todo el presidente Joe Biden, con su popularidad en Estados Unidos, que está a la baja. Según un 75% de una encuesta que se hizo recientemente el domingo, exactamente por la CBS News, El 75% de los estadounidenses califica el estado de la economía del país norteamericano como mala. Es un nuevo máximo para la administración de Joe Biden. Tres de cada cuatro estadounidenses ven como mala la situación económica del país, mientras el índice de aprobación de Biden alcanza su nivel más bajo en el sondeo. Solo el 9% de los republicanos ven la economía como buena, mientras el 36% de los demócratas y el 20% de los independientes tienen la misma opinión, conforme a los resultados de la encuesta llevada a cabo el 22 hasta el 24 de junio, con un margen de error de 2,6 puntos. Asimismo, los ciudadanos norteamericanos están sintiéndose cada vez más inseguros de su propia situación financiera y económica personal, en comparación con la de hace un año. De hecho, solamente la mitad de los encuestados describe su situación como regular o muy buena, frente al 60% de un año. En este contexto, atención amigos, el 13% de los participantes de esta encuesta dice que la situación financiera de su propia familia es mejor que antes y para cada 4 de cada 10 las cosas están peor. Estos datos que vienen siendo revelados por la encuesta. Ante tal situación, el índice de aprobación de Biden ha caído su nivel más bajo durante su mal dato y ahora es el 41% de la población que aprueba su desempeño como presidente. De acuerdo con la CBS News, YouGov, Biden obtiene calificaciones negativas en la mayoría de los temas examinados, pero recibe las más bajas por su manejo de la economía y la inflación, que el país coloca en la parte superior de la lista en las prioridades que debe de abordar el gobierno de Joe Biden. Llegamos a la parte final de nuestro video en el día de hoy. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.